Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Avisame, Gerardo. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Programa número 144 de Al Derecho y al Revés. Y esta es una apuesta muy particular que estamos haciendo. Porque estamos saliendo, respetando quedarse en casa, por Skype. Hola Marta Ollanarte, ¿cómo te va? Hola Alejandro, hola a todos. Mercedes, Carlos, Federico, todos. Quiero aclararles que por una de esas cosas de la electrónica, yo sé que ustedes me están viendo a mí, pero mi pantalla está en negro. No los voy a ver, pero espero no defraudarlos. No, tu imagen en absoluto está en negro, está nítida y brillante con tu hermosa biblioteca atrás. Así que quedate tranquila. Yo quiero anticiparme a la biblioteca, como ustedes los vi hace un rato, porque los veía también están en vuestras bibliotecas, que son en realidad madrigueras con vista al universo. Esto no es una frase mía, es genial y es de Marielena Walsh. Hermosa, hermosa. Yo quiero antes que nada agradecerle a Gerardo Subirana, como siempre decimos, el operador más importante al sur del Río Bravo, y a Fede Politi, nuestro querido productor, que están allí, en el piso, bancándosela, haciendo el programa, y permitiéndonos a nosotros aparecer por este medio y estar con todos ustedes. Espero que no aprovechen para ocupar el estudio y pelearse, porque habitualmente lo hacen a la distancia. En este caso, quédense cada uno en su guarida. Marta, querías arrancar este programa tan especial vos diciendo algo. Dale. Sí, con tu permiso. El sábado, recuerdan, ustedes fue un día brumoso, lluvioso, y muchos de nosotros recibimos algo que me voy a permitir leer, después voy a decir quién es el autor, y si me emociono, les ruego me disculpen. Dice así, por si ayuda en este día gris donde cada uno enfrenta a su modo lo incierto, y viene un poema que se titula Nosotros. Cuando la angustia surge de lo más hondo de nuestras entrañas, cuando la vida se reduce al miedo, cuando lo incierto amenaza a dominarnos, y no hay respuestas a las preguntas que agobian, es la hora del nosotros. Juntos llegamos aquí, en el proyecto milenario, desde las cuevas del África, Juntos descubrimos el amor y le dimos sentido a la existencia. Juntos creamos maravillas y horrores. Juntos transformamos para bien y para mal la casa que nos aloja. Juntos podemos cambiar mientras estamos a tiempo. Solos apenas nos queda el miedo. Juntos, el autor entre nosotros, Alejandro Drukaroff. Aplausos, ¿eh? Justamente hoy se celebran los enaños de la poetisa Olga Orozco, y me parece que esta lectura tuya, Marta, del poema de Alejandro Drukaroff, pega perfecto, ¿no? Dos homenajes enormes a aquellas personas que a partir de las crisis generan arte. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes. Me hicieron poner colorado, por suerte como estoy atrás del Skype, no se nota tanto. Recordemos algunas cosas que tienen que ver también con el humor en tiempos muy críticos, y personas que han sabido describirlo muy bien. Recordemos a esos dos genios entrañables, que ya no están entre nosotros, María Elena Wolf, Tato Bores. Estos días he estado pensando, ¿qué nos dirían ellos en esta situación? Mirá, yo no sé qué nos dirían ellos, pero ya que vos tuviste el gesto, que te agradezco profundamente de compartir esas breves líneas, quiero decir rápidamente por qué las escribí, y de alguna manera fue mi forma de salir de un estado generalizado, que creo que todos en una medida o en otra lo vivimos así, de una preocupación que difícilmente evitamos que se convierta en angustia. Y el nosotros me genera un espacio donde verdaderamente me siento parte, y parte no solo de esta humanidad que viene haciendo maravillas y horrores desde hace tantos miles de años, sino parte de las personas que queremos, que tenemos cerca, de las que nos hacen ser lo que somos, que de alguna manera es lo que nos tiene que permitir enfrentar este desafío tan especial. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso. Y quería, Charlie, no sé si querías decir algo sobre esto. No, Fer, necesitarte y tomar un poco el punto de Marta, ¿no? Rescatando el humor, cómo sirve para muchas veces socializar las peores cosas, realmente la cantidad de cosas que surgieron y que circularon por las redes, con una creatividad increíble y respeto, me parece que también ayuda a pasar este momento. Bárbaro. Si no les parece mal, hoy hubo una novedad interesante de una iniciativa de la cual participamos los cuatro, pero que más allá de nosotros cuatro está originada en cientos de ciudadanos autoconvocados, muchos de ellos destacados intelectuales, artistas, académicos, que hemos querido convocar hace ya más de un año a una iniciativa de conversar, de escucharnos, de poder juntos abrir las puertas para discutir, para ponernos de acuerdo, para generar políticas de Estado, es decir, para pensar en un país distinto. Y rápidamente la voy a leer, es muy corta, la iniciativa es Argentina Conversa, la declaración dice, ahora todos juntos. Vivimos momentos de profunda preocupación en nuestro país y en el mundo entero. La pandemia del COVID-19 nos plantea un enorme desafío que también puede ser una gran oportunidad, sobre todo para la Argentina. Hace un año, un grupo de ciudadanos de muy distintos orígenes e ideas convocamos a una conversación nacional, a escucharnos y llegar a acuerdos básicos que se reflejen en políticas de Estado, indispensables para superar las crisis recurrentes en las que estamos inmersos hace décadas. Sin duda esa convocatoria tiene hoy más vigencia que nunca. Es urgente dejar de lado los enfrentamientos estériles y las grietas absurdas y nefastas para enfrentar juntos la pandemia y minimizar en todo lo posible los daños. Nada más peligroso que quedar en manos del miedo y el egoísmo, sobre todo en un marco donde la salida solo puede ser colectiva, donde precisamos construir respuestas eficaces del conjunto de la sociedad. Una de las mayores debilidades de la Argentina es su notable falta de apego a la ley y la desconfianza en los poderes del Estado. Hoy necesitamos que la dirigencia política, económica y social esté a la altura de las circunstancias, que sean capaces de demostrarnos que estamos juntos en esta lucha que es de todos y de cada uno. Puede ser el punto de partida para sentirnos parte de una sociedad decidida a encontrar su camino, resuelta a salir del yo para ser nosotros. Por supuesto las diferencias deben ser respetadas y sustanciadas en el marco del Estado de Derecho, pero no se trata de eso, sino de comprender hoy que esos legítimos disensos no pueden anteponerse al interés colectivo, al bien común. Los primeros pasos han sido dados. La conferencia del presidente de la Nación, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad autónoma, es un ejemplo auspicioso. Esperamos mucho más para acompañarlos y entre todos transitar el camino que nos permita vencer el peligro y aprovechar la oportunidad de trabajar juntos para un país y un mundo mejor. Bueno, esta es la declaración, yo los quiero escuchar a ustedes. Excelente. Charly, vos qué dirías sobre la declaración, que los cuatro conocemos, pero es importante tu reflexión. Sí, a mí me parece que es una buena oportunidad encarada desde lo que esperamos los ciudadanos de las dirigencias, y me refiero no solo a la política, sino también a la sindical, a la social, a la empresaria, que se empiece a distinguir la diferencia entre política de salud y política de medicina. Es posible llevar política de calidad a toda la población, es imposible llegar con política de medicina de calidad a toda la sociedad. Y el caso italiano lo demuestra perfectamente, ¿no? Cómo la ausencia de política de salud para prevenir termina generando la obligación de recurrir a la medicina para luego asistir a la gente contagiada, lo que resultó imposible. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para que la dirigencia política, sobre todo, que es la que tiene la obligación de administrar el Estado, que es desde donde se gesta la política pública, empezar a pensar justamente esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a impulsar políticas de salud, de calidad, que sean complementadas por políticas de medicina? Yo alegaría que hay un ejemplo muy importante en estos días, que es el de Corea del Sur. Corea del Sur son 50 millones de habitantes, viven en un espacio que es del tamaño de nuestra provincia de Neuquén, y sin embargo están logrando frenar la expansión del virus. ¿Cómo? A través de la detección precoz. Ellos mismos dicen que la consigna es rápido, 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 rápido. Esto quiere decir que han facilitado la posibilidad de generar dispositivos para que las muestras y los análisis se resuelvan con prontitud y saber quiénes son y quiénes no los que están contaminados. Mercedes, y el tema, porque acá hay una situación muy particular, distinta a otras, en cuanto a los adultos mayores. Hoy los adultos mayores están, estamos, tres de los cuatro que estamos aquí somos adultos mayores, estamos en el foco por la posibilidad de que las complicaciones de la enfermedad sean mucho mayores. ¿Qué reflexión vos que trabajas el tema hace tantos años? Sí, mira, justamente Marta, cuando estábamos en la previa, hizo el comentario y nuestro productor registró las reflexiones del cardiólogo Fernando Boto, que está muy alineada con lo que es visible en este momento, y es por un lado el considerar adulto mayor vulnerable y con dificultades generales a aquellas personas de más de 60 años en adelante. Y lo que plantea este cardiólogo como médico y como especialista en operaciones de riesgo es que esta población 60-75 son gente activa, saludable, que tiene el mismo 1% de riesgo que todas las otras edades en las operaciones. Y acá entonces la reflexión es, por un lado, volver a reflexionar sobre qué entendemos por adulto mayor. Ahora estas edades se han corrido de 85 en adelante, lo que nosotros antes entendíamos por vulnerabilidad. Y por otro lado, esta idea de que la persona mayor es descartable, también hay que reverla, porque él justamente plantea, no sé si lo plantea en un audio, ¿no? Donde dice, persona mayor, adulto mayor, es aquellos que juegan o hacen deportes conmigo en el club y demás, ¿no? Entonces, primera reflexión, tenemos que reeditar o repensar los tramos de edades. Y segunda reflexión, el cuidado que tenemos que tener todos, por supuesto, esmerarse en aquellas personas que tienen más de 60 años. Pero insisto, por un lado, no pensar en esto del descarte, y por otro lado, no pensar en la persona mayor como vulnerable y nada más, ¿no? Entonces, creo que es fundamental ahora sintonizar de nuevo esto, aprovechar esta cuestión de las dificultades que tenemos y de los miedos que tenemos y de las inseguridades que tenemos a nivel individual para repensar los tramos de edades. Hoy, en la declaración de Argentina Conversa, llamábamos la atención, por supuesto, sobre la urgencia, que hay una cuestión de urgencia, y por ahí vale la pena decir una palabra de pasada, los irresponsables, los que, bueno, uno llamaría locos, o cretinos, o canallas, que son capaces de ir a una fiesta, volviendo de un viaje, sin tomar la precaución, y generan como esta persona en Uruguay, que generó decenas de contagios. Ale, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Se te escucha muy bajito, por favor. Eso, exactamente, te iba a decir lo mismo. Ahora me escuchan mejor. Ahora. Ahora me escuchan mejor. Ahora un poquito mejor, un poquito, ¿eh? ¿Ahora sí? No, 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 se escucha entrecortadora, ¿eh? Sí, yo te escucho. A ver, a ver. No, a ver si sigue Marta, o Mercedes, o Carlos. Bueno, una pregunta que yo quería hacerle a Mercedes, porque tampoco escuché muy bien lo que decía Alejandro. Sí, lo que decía Mercedes. En relación a los adultos mayores, ¿cuánto daño puede producirles este aislamiento, este distanciamiento social? Porque sabemos que son un poco más vulnerables a las depresiones, a las tristezas, a problemas cardiovasculares que a lo mejor se agudizan con esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, Marta, estuve, me imagino que a todos nos pasa lo mismo, estuve leyendo muchísima información de distintos niveles de científicos sociales, haciendo referencia a los cuidados que hay que tener con las personas mayores, con los niños, bueno, con los adultos también, en relación a esta cuestión del encierro. Yo acá lo que entiendo es que, por supuesto, hay un factor relacionado con la soledad y con la idea de incertidumbre, sobre todo, de cuánto va a durar y qué va a suceder, que hay que encontrar herramientas para afrontarlo. Y de la misma manera que se recomienda a los padres que les digan la verdad de lo que está sucediendo a los chicos, sin dramatizar y sin exagerar los factores, llamémoslo de riesgo, pero tener muy en cuenta lo del cuidado, acá en los adultos mayores me parece que tenemos también una cuestión de responsabilidad, de estar informados y por otro lado de no dejarse llevar por el miedo, por el pánico, por las noticias negativas, y no realimentar este círculo de incertidumbre, miedo, pánico, inseguridad, porque eso es muy... Como dicen algunos, ojo con la infodermia. Claro. ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar? Sí, Alejandro, te escuchamos. ¿Uy bajo? No, te escuchamos bien. Ah, bueno, me alegro. Yo lo que estaba retomando es, lo que plantea la declaración de Argentina Conversa tiene dos planos a mi criterio. Una es la urgencia, y en esa urgencia creo que sí hay que ser muy enfático y muy duro. Ahora vamos a pasar un par de audios de corresponsal en Nueva York y de un querido amigo que ahora lo vamos a presentar, que está fuera del país viviendo situaciones durísimas. Hoy no hay espacio para la irresponsabilidad. Hoy no hay espacio para el que no se cuide, porque el que no se cuide nos ataca a todos. Es una batalla que irremediablemente tenemos que dar juntos. Hoy no hay espacio para las diferencias en los temas críticos. Entonces, esa es una faceta. Es decir, por eso yo decía que los que van a una fiesta viniendo de un viaje, o los que pretenden irse masivamente de vacaciones, como si esto fuera vacación, en lugar de ser una emergencia, en la que nos tenemos que concentrar todos dos semanas para ganarle al virus antes de que genere las catástrofes que generó en Italia o en España. Pero el otro plano de la reflexión, que es lo que plantea, me parece, Argentina conversa muy bien, es esta es una ventana de oportunidad. Charlie lo dijo hace un rato. Esta es una ventana de oportunidad para muchas cosas que seguiremos desarrollando en el programa y que vamos a seguir charlando en las próximas semanas si necesitamos charlar. Porque hay que replantearse las políticas públicas pensando que de alguna manera un virus vino a poner en juego todo lo que es este desarrollo de los últimos 30 o 40 años del mundo globalizado. Entonces, va a haber que cuestionarlo. Y para eso va a haber que conversar, y para eso va a haber que escucharse, y para eso va a haber que generar acuerdos. Pero yo creo que no hay que olvidarse cuando esto pase, porque, ¿a qué voy? Muy cortito y les doy paso a ustedes. Entonces, hace un rato China anunció que está encaminada hacia la vacuna. Es factible que en unos par de meses consigan la vacuna. Esto no va a extinguir a la humanidad. Esto puede generar graves daños que cuanto mejor actuemos, menores serán. Pero dentro de dos meses, dentro de tres meses, ¿habremos conseguido, dentro de seis meses, ¿habremos conseguido aprender esta lección? Esa es mi gran pregunta. Marta, ¿qué pensás? Sí, bueno, mira, mientras hablabas y reflexionabas sobre el futuro y el pasado, yo recordaba una imagen, algo que leí no hace mucho en un libro referido al cerebro, en relación a cómo interpretan algunas tribus muy sabias el futuro y el pasado. Nosotros siempre pensamos el pasado es lo que está atrás, ¿no? El futuro es aquello, adelante, allá vamos, confiados. Ellos dicen, no, es al revés. El pasado es lo que tenemos adelante, es lo que podemos ver que hicimos. El futuro es lo que está atrás. Vamos caminando, marcha atrás, y a lo mejor al borde de un precipicio. Qué buena imagen. Me parece muy fuerte para relacionar esto que tiene que ver con el pasado, que lo tenemos ahí adelante y podemos ver los errores que hemos cometido como humanos que somos, y caminar con cuidado hacia atrás, hacia el futuro. Me parece bárbaro. Yo, sin todavía andar entre el pasado y el futuro, quiero hacer un segundo hincapié en el presente, porque tenemos un querido amigo, un compañero nuestro de este programa, uno de los conductores en origen, nuestro amigo Alfredo Popritkin, que está en una situación en la que están muchos miles de argentinos. En este momento está varado en Miami. Y nos manda un mensaje que queremos compartir con todos ustedes y que, bueno, las palabras hablan por sí solas. Gerardo, pasamos el audio de Alfredo, por favor. Buenas tardes, amigos de Al Derecho y Al Revés. Soy Alfredo Popritkin y quería contarles que me encuentro aquí en la ciudad de Miami intentando regresar a la Argentina como muchos otros pasajeros que estábamos en las mismas condiciones. La gente está virtualmente desesperada porque no tiene ningún tipo de respuesta certera. Las fechas de sus retornos previstos están totalmente alteradas. Han sido cancelados casi todos los vuelos. No existen vuelos con fecha certera que se le asignen a los pasajeros. deben concurrir o debemos concurrir todos los días al aeropuerto de Miami con las valijas para ver si nos suben o no nos suben a un avión. La información de la gente mayor de 65 años que fue recabando el consulado argentino en Miami no ha sido digamos analizada debidamente ni por la cancillería el consulado ni tampoco por aerolíneas argentinas existe una desconexión total entre el consulado y aerolíneas en el día de hoy tuve oportunidad de conversar con el titular del consulado argentino en Miami y se encuentra completamente desconcertado el desea ser el mejor de los esfuerzos pero evidentemente está superado por las circunstancias no puede dar respuestas mínimamente certeras a los ciudadanos en aerolíneas por su parte bueno son muchas las respuestas desacertadas las cancelaciones de los vuelos a veces a mí me ha pasado que me han entregado una orden un ticket para embarcar en día y fecha por una aerolínea que luego fue cancelado el vuelo tampoco es posible retornar por otros conductos o por otras aerolíneas con endosos de los pasajes toda vez que hay aeropuertos que son virtualmente cerrados como el caso de Perú el caso de Colombia Brasil que ya no permiten más transitar a pasajeros argentinos por lo tanto la ansiedad la preocupación el nerviosismo de los argentinos en esta ciudad es altamente preocupante no toman en cuenta para nada cuando se trata de pasajeros con enfermedades críticas de ninguna clase las respuestas son totalmente inciertas totalmente desconcertantes así que eso genera un estado de nerviosismo realmente que preocupa esperamos que en los días próximos se asigne suficiente cantidad de vuelos y la cuestión quede de algún modo mínimamente resuelta muchas gracias y será hasta el próximo informe bueno durísimo ¿no? durísimo y real Charlie ¿qué pensás? Sí me parece que de vuelta ¿no? es decir nos mueve a todo lo que tenemos que aprender para movernos en este mundo cada vez más globalizado donde ya no solamente circulan los virus como están circulando sino que hoy es mucho más fácil y accesible para muchas personas obviamente no para todos pero sí para muchos moverse por el mundo y de repente te sorprende una cosa así y lo que cuenta Alfredo realmente habla de todo lo que nos falta para coordinar esfuerzos y llevar soluciones a la población desde una perspectiva de mirada global yo tomo lo que vos dijiste al comienzo y lo que dijiste ahora y digo y me pregunto esto y vamos a la pausa si les parece porque eso es lo que me dice la producción que es brillante y se comunica al mismo tiempo por whatsapp una maravilla esto anda como sobre aceite yo me pregunto algo muy duro que lo dije el programa anterior y algo lo conversamos ¿no? un millón y medio de muertos por tuberculosis por año que podrían ser fácilmente evitables producen tanto temor y tanta movilización en la sociedad como este virus que ataca directamente por ejemplo a los que tenemos la suerte porque me incluyo de repente hacer un viaje lo dejo lo dejo como una reflexión para seguir en la segunda mitad y si les parece nos vamos a la pausa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% por fin ecopropuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rolliars romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 4478 6087 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar vale otra vez Alejandro estás al aire estamos al aire de vuelta nos dice el productor que estamos muy lindos cosa bastante difícil de creer salvo para dos de los panelistas de este programa charlie yo no le creo no sé vos qué te parece claramente si yo opinamos lo mismo no no de ninguna forma yo creo que que el tema de la belleza asociada exclusivamente a la mujer en algunos sectores puede generar escosor así que ustedes siéntanse bellos también e incluyan nos en los procesos de la inteligencia porque pocas veces mercedes pocas veces en la vida me han tratado con tanta fineza de machirulo y te lo agradezco muchísimo y lo asumo plenamente son esas cosas que nos quedan ya por algo somos adultos mayores viste el cambio es intelectual pero el cambio práctico se complica no Ale también ahí caíste en una cosa del viejismo que es que a partir de tal edad no se puede cambiar y mejorar y yo por lo menos en lo que estoy trabajando desde hace muchos años como comentó Marta es justamente en que entendamos todos que hasta el último momento de la vida podemos estar cambiando y mejorando y esa yo me la creo y trabajo firmemente por eso me van a tener que ayudar a salir de este tema ya porque cobré de todos lados ahora cobré por lo de viejo antes por lo de machiruro estoy liquidado Marta te convoco a volver al tema que planteé al tema social que planteé antes del corte antes quiero decir en relación a lo que opinaba Mercedes y coincido mis hijas también me insisten que hasta último momento se puede cambiar más tenés que cambiar esto lo otro y yo lo intento bueno en relación perdóname perdóname no puedo dejar de pasar el bocadito porque me hiciste acordar y me causó una profunda emoción hace un par de días se cumplieron 10 años del fallecimiento de mi papá y yo recuerdo un gran tipo la verdad que un gran tipo un gran profesional un muy buen profesor y un tipo muy cálido y muy querible y yo me acuerdo de haberle escrito para sus 80 algo que decía siempre hay tiempo exactamente así que bueno dale perdón por la digresión sí en relación en relación a lo que decías de la cantidad de casos de tuberculosis y por qué no nos alertamos tanto en relación a eso o al sarampión o al dengue sabes por qué creo hoy estaba pensando al respecto y es porque pensamos que ya conocemos todo sobre esa enfermedad y que entonces por consiguiente podemos controlarla en cambio sobre el coronavirus no conocemos nada o casi nada y además fíjate vos qué paradójico o qué paradigmático en realidad proviene de un animal un murciélago que asociamos a vampiros a daño a terror yo creo que va por ahí el tema interesante Mercedes ¿qué opinás? sí la escuchaba la escuchaba Marta y en realidad pensaba casi medio prejuiciosamente y como socióloga que también tiene que ver con un circuito de clase y un circuito de que tuberculosis a mí no me va a pasar mientras que en este tipo de virus más allá del desconocimiento que entiendo y acuerdo con Marta hay una cuestión de me puede pasar y quizás soy el grupo vulnerable porque viajo porque porque tengo un título universitario etcétera así que para mí como socióloga pasa un poquito por esto de los socioeconómicos también Charlie tomando un poco el comentario que hacías vos con respecto al impacto social de de este tipo de pandemias me vino a la mente porque además a mí me encanta el fútbol cómo se manejó el tema del fútbol en un país futbolero como la Argentina la lógica que primó en la dirigencia y en el gobierno fue que siga el show es decir el fútbol se suspende en Argentina porque los jugadores se plantan y lo paradigmático es que la organización futbolistas argentinos agremiados que sería el sindicato de los jugadores de fútbol estaba en la postura del gobierno y de la dirigencia que era continuar con el espectáculo son los jugadores los que dicen nosotros no vamos a servir de espectáculo a la gente que está en cuarentena porque nosotros también podemos enfermarnos entonces me parece que está interesante el tema de cómo se movió el ambiente del fútbol y cómo en definitiva los ciudadanos que serían los jugadores son los que frenan y le ponen sentido común a un espectáculo que desde la dirigencia y el gobierno incluso se quería hacer gratuito entonces eso me parece que está bueno para reflexionar y poner el foco en cómo se comportaron los jugadores a mí me da la sensación de que en la misma línea de lo que dice Charlie los días van avanzando es decir el tiempo va avanzando de repente a un nivel de aceleración y velocidad que muchas cosas están cambiando de lugar cuando River se negó a jugar aclaro que yo soy de Boca y he disfrutado enormemente el resultado de la final del último torneo pero cuando River se negó a jugar su partido muchísima gente yo entre ellos estuvo totalmente de acuerdo pero todavía quedó algún espacio para la grieta para la pica en cambio ahora me parece que unas horas después todo se va precipitando yo por eso vuelvo a la misma idea ¿no? seremos capaces de aprovechar la oportunidad porque hay una oportunidad ahora si les parece yo quiero aprovechar y escuchar también qué pasa en Washington porque tenemos a Marcelo de Jesús que nos puede poner un poco al tanto de cómo son estos días para los estadounidenses Gerardo vamos con Marcelo hola Alejandro Mercedes Marta Carlos les envío a esta columna los tiempos de coronavirus en Estados Unidos el coronavirus comenzó en un barrio de China a principios de diciembre y tres meses más tarde hay 180.000 enfermos miles de muertos y 145 países afectados ¿qué sucedió en Estados Unidos? el presidente Trump minimizó el problema desde un comienzo a mediados de febrero había dicho que era un problema de otros lugares que el sistema estaba increíblemente preparado y que no había nada que temer ayer dijo que se debían cerrar las escuelas que había que evaluar el uso del ejército para ayudar al sistema de salud y que no hubiera reuniones de más de 10 personas ¿qué sucedió? es que el tema se fue de las manos Trump tiene una forma muy combativa para enfrentar los problemas pero el coronavirus es inmune a sus tweets pero además del temperamento hay dos temas más uno Trump ya está en campaña para la reelección y dos está rodeado de personas que temen darle malas noticias el incremento de enfermos y la paralización de la economía son esas malas noticias por ejemplo se tomó la decisión de impedir que un crucero con enfermos atracara en San Diego porque eso iba a duplicar la cantidad de enfermos que Estados Unidos tenía entonces y de los cuales además no era responsable Ann Applebaum en The Atlantic nos dice que ya en el mes de febrero un laboratorio de Seattle había detectado un enfermo que no había viajado al exterior eso significaba que la enfermedad se estaba esparciendo pero se le ordenó que parara de hacer test y Dan Diamond en la publicación Político escribió que el departamento de salud no hizo más test antes porque eso hubiera elevado la cantidad de enfermos en los Estados Unidos mientras tanto en el tema de la justicia el Central Brennan informó que las cortes federales ya están implementando estrategias para enfrentar el problema y la oficina administrativa de los Estados Unidos desde el mes de febrero ya había pedido que los tribunales se prepararan para hacer telecomunicaciones y trabajo flexible ¿cómo es la vida diaria? está prácticamente paralizada no hay concurrencia a las escuelas pero no están cerradas los profesores envían material los alumnos los cumplen y hay horarios por video para contactar a los profesores desde hace una semana no hay más deportes los gimnasios están cerrados Starbucks acaba de anunciar el cierre de negocios y otros estarán abiertos para pedidos desde el auto los seminarios y congresos se suspendieron ni siquiera hay por webinar hoy en una entrevista por CNN al cardenal Nolan de Nueva York decía que ellos hacen misa vía web y están sorprendidos de la cantidad de respuestas para la Pascua no se ha tomado una decisión pero están haciendo planes y el tema salud es lo más delicado no hay suficientes test para la gente eso impide discriminar una consulta de otra y la forma de encararla hoy estamos ante otra posible crisis en Estados Unidos hay ya 9 médicos enfermos y otros 20 en observación y para ir a ver al médico recibo un llamado donde me recuerdan que no vaya si ya viajé al exterior o si tengo síntomas o si puedo retrasar la fecha llegando a las conclusiones el gran problema para mí está por venir ¿qué va a pasar cuando alguien no pueda comprar en el supermercado o pagar la luz por la paralización de la economía? mientras tanto Luis Barón nos dice en su blog que los enemigos de este momento son el pánico la desinformación o la falta de información y el pesimismo creo que al derecho al revés está haciendo una buena labor para combatir esos peligros les envío un cordial saludo y hasta la semana que viene Bueno muchas gracias Marcelo muy interesante realmente excelente excelente y hace pensar también como ese viejo dicho se acuerdan en todas partes se cuecen habas ¿no? cuando se habla de los ocultamientos en China que posiblemente que sin duda así fueron están medio reconocidos o probados como cada gobernante en la medida en que puede trata de llevar agua para su molino por eso quizás esta situación tan extrema repito a riesgo de ser tan reiterativo nos dé otra oportunidad ¿no? si sabes que en relación a esta columna muy interesante y su referencia al personal de salud se habla poco de lo que están haciendo médicos enfermeros terapistas en general yo creo que merecen un gran homenaje no esperar mucho tiempo para hacerlo y cito ayer me decían no sé si finalmente ocurrió en Uruguay a las 10 de la noche había estaba previsto un aplauso generalizado desde los balcones desde los lugares donde uno estuviera dedicados a darle energía y solidaridad al personal de salud quizás nosotros podemos hacer algo parecido ¿no? muy linda idea en Italia lo hubo también y en España también ¿no? lo interesante es que en estos momentos de crisis aparecen los referentes y las y las columnas de nuestra sociedad que luego cuando se tienen que discutir a nivel sindical y empresarial este la educación y la salud y también para los políticos son temas que no están en agenda ¿no? entonces acá me parece también que este tipo de crisis ayuda a rever nuestra escala de valores yo les quiero compartir un mensaje que acabo de recibir de un oyente que por ahí no tiene directamente que ver con lo que hablamos ahora sino con lo que hablamos hace un rato pero me parece un soplo de aire fresco y lindo que se animen muchos por favor a llamar tal cual todos estamos abiertos me dice Nacho Prado me dice estoy escuchando el programa va un pequeño aporte respecto a lo que dijeron de que siempre se puede cambiar que me gustó mucho a mi vieja siempre le digo que se puede cambiar hace un año me di cuenta que a ella le cuesta dar abrazos no desde lo físico sino emocionalmente y desde entonces la molesto la estoy encima en realidad dice la jodo digámoslo como lo dice para que abrace con ganas que dé abrazos sentidos le cuesta pero va queriendo y al principio como un juego pero cada vez más da abrazos con más entrega ahora con el coronavirus estamos en pausa pero cuando termine que va a terminar seguiré con mi campaña vamos Nacho muy bien perfecto perfecto Nacho y suele ser también al revés de hijos que no abrazan demasiado a sus padres yo creo que este es un buen momento para reflexionar sobre ese tema y esperar ese instante en que podamos nuevamente volver a abrazarnos fuerte 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 ahora ¿qué les parece? porque hay algunos lamentablemente y vuelvo siempre hace falta el nosotros y estamos con la cosa colectiva pero estas reacciones desesperadas enloquecidas de acaparamiento de desesperación esto de comprarse 30, 60, 90 rollos de papel higiénico yo escuché una reflexión de un colega nuestro llamémosnos colegas de él un muy buen periodista quien admiro de Ernesto Tenenbaum que admitió en su programa haber entrado en esa locura sin poder explicar por qué y haberse él quería llevarse unos rollos de papel higiénico pero no encontraba los 4 o los 3 o los 6 que van a llevarse y encontró 30 y se cargó los 30 entonces ustedes habrán oído habrán leído estos memes que circulan donde alguien nos explica ¿para qué te querés llevar todo el alcohol en gel? si no lo usa el resto te va a contagiar a vos el resto esta parte de la reflexión todavía no falta me parece digan ustedes qué opinan Charlie me parece que tiene que ver con 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 esta cultura de estamos educados en una en una inteligencia guerrera donde la idea es sobrevivir ojalá que la experiencia del coronavirus nos pase a a una lógica de inteligencia altruista de entender que digamos mi bienestar va en función de de quienes me rodean también ¿no? es decir no existen sociedades llevándolo al mundo del mercado hay una frase que dice no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas bueno pasándolo al plano social es exactamente lo mismo qué bueno qué buena frase Mercedes y Alec ibas a decir algo sí que estoy de acuerdo ahora Ulrich Beck habla hablaba de la sociedad del riesgo y hablaba de que estamos en un momento histórico de transición de fuerte transición histórica donde una de las características de estos momentos históricos tiene que ver con la incertidumbre y que es vivido como sensación de riesgo y de peligro inminente por los ciudadanos y ciudadanas de distintos países y distintos niveles entonces acá yo no quiero justificar a la gente que reaccionó de esta manera absolutamente irracional pero está comprobado que el tema de salir a comprar alimentos y tener la idea de que vamos a poder protegernos con eso el tema del papel higiénico es emblemático porque aparecieron un montón de fotos de gente con los carritos cargados de papel higiénico pero digo quizá tenemos que explorar esta experiencia a partir de reducir no la incertidumbre sino el miedo a la incertidumbre hasta que llego porque me gustaría escucharla Marta también bueno justamente escuché hoy no sé cuándo ya porque la reiteración de este tema es continua que uno de los temores es la velocidad del virus versus la velocidad de la ciencia cómo va a recorrerse ese camino y recordaba que en el libro Perros de Paja que es escrito por un filósofo inglés hace ya más de 20 años él dice a diferencia de Harari de animales a dioses que hace el recorrido de la humanidad justamente desde su condición humana al de dioses el de Harari es reflexiones sobre los humanos y otros animales y él dice que la fe que tenemos en la ciencia en el progreso a veces puede estar sobredimensionada y no dar cuenta de nuestras propias debilidades y que como él considera que el planeta tierra está autorregulado ojo que en esta regulación si nosotros seguimos generando efectos nocivos podemos ser considerados por el planeta tierra prescindibles lo dejo ahí es que yo comparto comparto plenamente y creo que es una buena síntesis por ahí la que podemos sacar de todas las opiniones porque es cierto que no se puede tan fácilmente hacer caer los reproches en los individuos que cometen esas esas cosas que muchas veces son incontroladas pero hay un problema sistémico esto lo hablábamos también en el programa anterior estamos en un momento de brutal destrucción de riqueza en teoría y voy a decir por qué digo en teoría porque yo me pregunto ¿es real la riqueza que se está destruyendo? la riqueza de Wall Street la riqueza de las bolsas esa que creció se multiplicó por 10 el valor de los activos financieros mientras el producto bruto del mundo crecía por 2 ese por 8 más ¿es real? ¿o está volviendo a bajar la espuma a lugares mucho más racionales? y en paralelo a eso los recontra multimillonarios esos que acaparan de a miles esos que la cuentan en miles de millones hoy expuestos como cualquier otro ser humano a una situación sin cura ¿no da para una reflexión un poco más profunda? no estoy tratando de ser naif ni la otra que mencionaba recién Marta China en todo este tiempo bajó su nivel de contaminación de una manera tan brutal que se ve desde el aire todos vimos las imágenes en tan poco tiempo pudo bajar la contaminación de una manera brutal por supuesto no es sostenible en el tiempo pero tenemos que conseguir yo creo que esa palabra es clave ¿no? lo sostenible ¿y cómo hacemos? asociándola a la Argentina para llevar lo sostenible a una sociedad viable a una sociedad sostenible porque uno de los motivos por los cuales nos vamos corriendo a apropiarnos de los rollos de papel como decían ustedes es la incertidumbre y también hay algo de lo que dice la declaración de Argentina conversa en el sentido de que no somos muy de cumplir las leyes hoy estamos entendiendo que si no las cumplimos si no nos ponemos de acuerdo y bueno nadie se puede salvar por su cuenta ¿no? a mí me interesa retomar la línea de reflexión de Charlie cuando planteó que no se puede ser exitoso como empresa como organización como persona en una sociedad fracasada y entonces replantearse el concepto de solidaridad que es entrar en encuentro con aquellos que ocupamos el mismo suelo y estas ideas de encuentro que no tiene que ver ni con la calidad ni con la filantropía es fundamental vos en tu poema Alejandro lo planteabas como un nosotros y para mí es allí donde empieza el punto de giro a una nueva etapa social por lo menos para nosotros en Argentina que estamos también en un momento crítico económico ¿no? a mí me gustaría ya estamos casi sobre el cierre un comentario sobre la tecnología en todo este proceso además obviamente de que fue una gran plataforma para ponerle luz y creo que hasta casi circuló más rápidamente la información que el propio virus dos hechos concretos que se montan sobre la tecnología uno el video de este preparador físico agrediendo al guardia del cual se hace casi eco mejor dicho se hace eco el presidente y creo que casi inspira luego esa reunión a la tarde y demás cómo queda en evidencia esta persona en una actitud absolutamente egoísta me corro de lo agresivo ya en otro momento nadie lo hubiese visto hubiese pasado desapercibido sin embargo creo que fue uno de los videos que más concientizó sobre la necesidad de guardarse en sus hogares y lo segundo con respecto a la tecnología si se quiere en el caso extremo opuesto es el domingo anunciaron la suspensión de las clases ese mismo domingo la mayoría de los colegios se comunicaron con los padres y el día lunes había plataformas para que los chicos pudieran retomar de manera digital y online en las clases es decir también la tecnología cómo aporta soluciones a este tipo de crisis me parece que está que es importante destacarlo utilizar bien los recursos de la tecnología Marta nos quedan un par de minutos usalos segundos estamos en un punto de inflexión no solo en Argentina sino en el mundo entero ojalá ojalá sepamos aprovecharlo si es una muy buena síntesis yo nos estamos acercando al final pero realmente creo que vale la pena celebrar la forma en que hicimos este programa porque para todos era una experiencia nueva no fue sencillo tuvimos nuestros inconvenientes decime a mí que no los he visto en el transcurso de todo el programa pero a vos te pudimos ver absolutamente todo el tiempo te estamos viendo sonreír en este momento así que yo creo que es un modesto aporte que estamos haciendo charly hizo una mención al presidente recién yo quería destacar la declaración de Argentina con Barça lo dice que para nosotros la conferencia de prensa del otro día con el presidente junto con gobernador de la provincia y jefe de gobierno de la ciudad distintas pertenencias políticas distintos orígenes juntos asintiendo cómodos trabajando de la misma manera yo creo que claramente eso es lo que necesitamos y a eso apuntamos y eso la sociedad lo va a respaldar y al que haga eso la sociedad lo va a aplaudir y al que no lo haga la sociedad seguramente lo va a sancionar así que nos vamos a anticipar en medio minuto para que Gerardo se ponga contento si les parece nos despedimos nos despedimos Marta hasta el martes que viene Charly un abrazo grande hasta el martes un abrazo un abrazo para todos le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obrí hasta la semana que viene con Hernando Obrí